hoy se convió nomás pinche cumbión de los pajaritos la primera vez que escuché que se convión fue en un disco de control machete este ya está curado ya me puse a investigar la cumbia de los pajaritos pero bueno yo quiero hoy este vídeo es para contarles algo que me pasó allá en el trabajo donde cada que llegamos a algún cliente se tiene que parar en un tapete satinizante le he hecho su sujele si yo le tomo la temperatura todo bien le digo a esta persona que entró no voy a decir nombres por no quiero pedos pero por favor se para ahí en el tapete agarro y para papá así como que como raspándose los pies como limpiando celos ya sabes un regadero de satinizante que no hay pero un error cualquiera lo tiene posteriormente ya le voy a tomar la temperatura sacó el termómetro de su cajita me vas a tomar el termo me vas a tomar la temperatura aquí aquí no aquí me la vas a tomar aquí tengo señora abrir la cajita que es de plástico es que bueno señor señora no sabemos qué aquí dice que es nada más en la frente es que la temperatura parte aquí no es la misma que acá además de este no es de pistolita ese este sí es de plano aquí no hay de otra no pues es que yo no me voy a dejar porque esa cosa mata neuronas yo estoy con los de protección civil y ya nos fueron a dar pláticas que eso mata neuronas la radiación bla 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 ya nada más oyéndola y la verdad hago un paréntesis me sentí muy orgulloso de mí porque me hubiera agarrado hace dos tres meses me hubiera aventado a los gritos a los chanclazos a los madrasos entonces me siento muy orgulloso porque ya estoy más en mi centro en mi zona ya no me no me no me julqueo es el verbo que estaba buscando ya no me julqueo tan rápido real de academia de la lengua española julqueo lo propongo como un verbo bueno pues resulta que me todo dice y dice hasta que me dijo entonces no me vas a dejar entrar le digo señores que no es que no la deja entrar digo señor no es que no quiera que usted pase sino de que tengo que tomarle la temperatura no es que no me voy a dejar entonces me voy me quedé yo así de no lo estoy corriendo pero si no sigue las reglas yo pensándolo no y haciendo como una expresión en mi cara inexpresiva de dude no quieres hasta la puerta entonces esta persona haber pensado que diciéndome eso que se iba a ir por favor no déjame tu dinero déjame tus tus pesos no necesito para vivir obviamente los necesito para vivir pero esta persona pensó que su dinero estaba por encima de mi salud que al final si lo estuvo ahorita llegamos eso este y como vio que no le dije por favor no se vaya contagia algún contagiadero aquí por favor venga y exparta sus virus porque oa lo mejor no los tenía no pero es como el gato de short short bueno eso donde hay un gato puede ser que haya porque no que esté vivo que no no sabemos de este posteriormente ya que vio que estaba yo estoico nada más le decía ok protección civil si es que yo estoy con los de protección civil y mira estoy viendo que no tienes extinguidor ahí está señora digo señor ok pero no tienes regla no tienes señalamientos para la salida o sea donde trabajo es un lugar hiper pequeño y sin embargo tiene una flechita pues ahí está esa leo no pero hace falta más para que la gente no se confunda porque sólo tienes una salida yo válgame la chingada ay wey yo nada más escuchándola y diciéndole no pues sí que no sé qué y debes de tener siempre dos extinguidores no pues eso no me la sabía no si es que ahí donde trabajo protección civil y doctores me dieron pláticas de que esto te mata y que bla 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 qué clase de doctores le habrán dicho eso o sea imagínate pinche arma tan poderosa que es y con una sola pila de reloj te puede te puede llenar así radiación o sea una peda de una peda descomunal de esos que se meten queda corta con la pinche radiación de ese termómetro como no le dije nada de repente se oyó la voz ahí de un vato es que no me dejan entrar porque yo sé que yo ya llegó el vato se puso muy violento no es que no tienes por no tienes ningún derecho a tomarle la temperatura si no quiere ahí no bla 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 mira ni lo voltea a ver ok súper orgulloso de mí dicen para mí era transparente ese vato era etéreo podía atravesarlo así de hecho lo atravesaba con mi mirada y este y pues así esto bueno dije ok no es obligatorio que yo te tome la temperatura no es mío no es obligación señora señor pero tampoco es obligar tampoco es obligación que venga y viole las reglas de sanidad de salubridad y de mi local que es privado no porque en un local privado tú sabes que tú pones tus reglas aparte hubiera sido un lugar público o sea una institución pública como un hospital o así menos te dejan ahí si te mandan mira a la chingada de un balazo de un patazo este puesto tal que ya bla 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 estos no se van a ir a la verga es que yo acabo de ir a la tienda imagínate cuántas veces me han tomado la temperatura ahora ya total que dije ok es la última persona que va a entrar creo que aunque acaba de ir a la tienda así cuánto tuvo de temperatura tanto ok pase le se puso tan pesada de eso sí no me siento orgulloso porque no debí de haberla dejado entrar pero se puso ahí en todo su pedo que no sé qué este pues total que pasó no ya bla bla yo protección civil mi hijo bla trabajo en salubridad charoleándome no charoleándome o sea dude por un lado me estás diciendo que salud que donde el trabajo me pueden cerrar bueno protección civil porque no tengo un un papel un donde hay una flecha y por otro lado crees que las reglas son como big brother cambian cuando tú quieras o las reglas son como la matrix y tú eres niño de la matrix y puedes este doblar la cuchara de metal a como te convenga si quiero este tipo de reglas pero no quiero esta otra no voy a dejar que me tomes la temperatura o sea parte mentirosa qué clase de doctor de protección civil te dice por favor no te dejes tomar la temperatura porque cuando tú te paras en un tapete satinizante y al mismo tiempo te toman la temperatura entonces todo tu calor se concentra en la rodilla y el y el fluido de la rodilla se hace más viscoso y te la pueden quitar te pueden quitar el líquido de las rodillas dude 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 no mames o sea pero digo lo que más me molesta no es la ignorancia de la gente me molesta el hecho es el hecho de que las reglas que yo quiera seguir me vale verga si contagio me vale verga si tengo si tengo temperatura a mí me vale verga todo yo me voy a quedar y por mis huevos porque soy chingón me voy a quedar o sea dude y todavía llegan gritando ya como que vienen predispuestos porque saben saben que lo que están haciendo está mal por eso llegan así gritando y con cara de mamones y con la espada desenvainada por eso por eso por eso por eso entonces cabrones si les están diciendo usa el pinche cubrebocas úsalo no te van a matar pinches neuronas o sea incongruencias de la pinche gente te la pasas fumando mota pisteando durmiéndote las putas 4 de la mañana eso mata más neuronas que un pinche pila de reloj en un puto termómetro mames dude o sea por eso no pasamos del pinche termómetro naranja porque agarramos nuestras pinches reglas así como una pinche cuchara de metal en la matrix y las empezamos a deformar aquí están las pinches reglas de para evitar el contagio de kobe sí pero yo no me tomo la temperatura pero yo no uso cubrebocas o sea así estamos cabrón o sea las reglas y luego echando pinche yo salubridad yo yo protección civil así que yo estoy exento a mí me van a dejar entrar no mames neta no mames por eso estamos como estamos pero yo sé que puede ser molesto que alguien te diga como la primera vez que no lleve el cubrebocas al 8 de hecho fue el primer día que se implementó este pero yo no sabía y entré al oxxo no ya no traía cubrebocas me formé y empecé a ver que empezaban a pasar gente que estaba no formada no yo dudó porque no me atiendes porque yo llegué antes que ellos sí pero no te voy a atender si no tres cubrebocas pero con una puta soberbia y creo que ni pero me voy fue mi culpa por no traer cubrebocas yo pude haber dicho es que no sabía dud la ignorancia no te salva de nada o simplemente si no sabes por qué nos pendejo y simón me fui a ahora yo me pregunté después entonces por qué chingados me dejaste entrar y todavía me tuviste ahí esperando we pero bueno eso ya es otra cosa no debieron de haberme dejado entrar así de simple no puedes entrar no te descubre boca ok voy por mi cubrebocas de hecho ahora ya siempre traigo el cubrebocas de hecho fue el primer día todavía no se usaba tanto esto del cubrebocas ya tiene meses de eso obviamente pues ya era todo lo que les quería decir no se pongan pesados no violentos sigan las reglas y si no quieren que te tomen la temperatura no vayas a los lugares quédate en tu puta casa así de simple no te pongas pesado o sea digo es mi trabajo y lo hago con mucho gusto pero me pongo a pensar en los vatos que están en el en el walmart cuántos cuántas situaciones así no tienen que enfrentar no de hecho ya los vatos del walmart ya están en una actitud de me vale verga si te mueres me vale verga si se infecta todo ya no están así así o sea de hecho león y te toman la temperatura y más allá de juzgarlos creo que también ya están hasta la madre de que me vas a matar neuronas me vas a cortar el brazo wey entonces ya hagan lo que su rechingada madre no han de decir esos pobres vatos porque pues aparte les pagan muy poquito también está yo estoy con ustedes carnales sé lo que se siente dudes hagan lo correcto salgan lo esencial lo necesario usen su pinche cubrebocas párense en el pinche tapete hay 15 segundos no les va a pasar nada déjense tomar la temperatura que al fin y al cabo es por su bien que no les gustaría ya que estuviera abierto todo los pinches gimnasios las pinches cantinas los pinches parques todo o para ir a estos pinches bailongos acá a poco no extrañan echarse unos pinches bailongos no digo hay que cuidarnos sale les presumo mi gorro de la policía de la ciudad de méxico no me preguntan cómo la conseguí bye